Bueno, pues tengo en la línea telefónica, para mí es un gusto platicar con ella, a Bárbara Botellos Santibáñez, diputada federal, exalcaldesa de León. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Pues has estado en las noticias esta semana, Bárbara. Y la de ayer fue particularmente intrigante, diría yo, por la carta que hiciste pública, que me imagino que también la conocen ya en tu partido y en los altos niveles en México, donde primero planteas una inconformidad por la forma en que se tomaron decisiones para elegir candidatos, y en este caso la candidatura al Senado, subrayando que no se está respetando la trayectoria política. Y luego, y eso me gustaría hablar más adelante, abres la posibilidad de tomar decisiones para tu futuro político, donde esto queda abierto, así precisamente, no solo ya dentro de tu partido. ¿Qué me puedes decir de todo esto? Bueno, pues primero que estoy haciendo esto en congruencia con mi vida política, con el ejercicio que he tenido en mi vida desde casi 30 años, y lo hago también en conciencia y en defensa de la militancia, no solamente de las mujeres que se han esforzado en el partido, que han trabajado, y que yo creo que se debe de premiar al trabajo y al esfuerzo, tal como lo decía nuestro líder Colosio, que sea el esfuerzo lo que realmente nos lleve a tener las posiciones, y no los privilegios. Y bueno, nuestros estatutos son muy claros, y no solamente tenemos este derecho a la libertad de expresión, sino también es una garantía que tenemos todos, y que la contemplan los estatutos para poder expresarnos. Por eso mismo estoy en el partido, en el revolucionario institucional, por eso mismo. ¿Sí, bueno? Bueno. Sí, sí, te escucho bien. Pero si nos hablas un poco más fuerte, es mejor. Sí, y quiero ratificar esto, que estoy a favor del reconocimiento del trabajo, de la preparación, de la formación ideológica, de la mística de servicio, de la capacidad probada, de la trayectoria, y que esta lucha no solamente es para que vayan más mujeres, sino que vayan las preparadas, las que hayan hecho méritos en el partido. Y bueno, pues si hay una convocatoria del Instituto Político, no podemos decir que las decisiones sean las del GEN. Hay una comisión de procesos internos, y una secretaría de postulación para las candidaturas, y si han emitido una convocatoria, bueno, pues hay que respetarla, y tenemos que ser los primeros en cumplir con la legalidad. Si no, pues ¿cómo lo haremos posteriormente en las posiciones políticas que se adquieran? A ver, quiero hablar un poco de tu pasado. Recuerdo 2009, fuiste a una campaña en la que nadie te daba ninguna posibilidad, en la que muchos periodistas se negaban a ser candidatos de tu partido a alcaldías como la de León. Fui, hiciste una campaña y perdiste, Bárbara. Y luego en 2012 regresaste, hiciste una campaña y ganaste. ¿Sientes que tu partido te ha reconocido ese esfuerzo? Pues es lo que estamos ahorita luchando. Precisamente en el 2009 saqué una votación que nadie esperaba. Estuve a 35 mil votos de ganar la contienda. No fueron pocos votos. Metí cinco regidores. Y bueno, pues eso creo que es el reconocimiento que he tenido a que he trabajado y he participado, no solamente en puestos de partido. Yo nunca me he reducido al partido. Trabajé como presidenta de mi gremio. Fui la primera mujer presidenta del Colegio de Abogados. Estuve también fundadora con Malú Mijer, de la Casa de Apoyo a la Mujer. También he sido, lo he hecho como empresaria y no he vivido de la política. No me he limitado a los cargos de partido para trabajar por León, por el Estado y por México. Entonces, eso ha sido un reconocimiento a mi trayectoria. Yo he abierto espacios. Fui la primera mujer presidenta municipal de León, candidata, la primera mujer presidenta de mi gremio y la primera mujer presidenta del partido en el Estado. Cuando buscabas ahora una candidatura al Senado en tu partido, esto estaba sobre la mesa. ¿Tú hablaste en los lugares donde se escucharon, en el Comité Nacional, en el Comité Estatal, sobre estos temas? Bueno, yo creo que no se trata de tener relaciones y de tener conocidos. Esto no es de afectos. Esto es de resultados. Y yo creo que hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo. Y hay muchas compañeras que lo han hecho. Mis propias compañeras, Erika Arroyo, Yulma Rocha, Claudia Navarrete, un tipo de mujeres de Elia Ponce que han estado siempre en las pinceras trabajando y que yo creo que hay que reconocer el trabajo. Y también de los hombres que han esforzado por llevar siempre votos al partido. Y esa es la lucha. No es una cuestión personal ni una opción. Pero creo que en congruencia con mi vida personal y política tengo que trabajar y tengo que... y siquiera mi partido no me puedo quedar callada porque esas cosas son las que precisan... ¿Se puede en el PRI hacer esto, polemizar? ¿No te lo tomarán a mal? ¿La disciplina no está por encima de la libertad de expresión en los partidos políticos? No te escuché, perdón. ¿En los partidos políticos qué se valora más? ¿La disciplina o también la libertad de expresión tiene cabida? Tiene que tener cabida la libertad de expresión porque si no, no tienes nada que hacer ahí. Por eso es lo que yo digo, que quienes participamos en un partido político tenemos primero que tener también una formación política, ideológica y esforzarnos y trabajar. Porque si también nosotros no decimos las cosas, no tenemos que hacer en un lugar en donde las convicciones son completamente contradictorias a lo que estamos nosotros haciendo al participar en un partido político. ¿Tú crees que Azul Echeverry no reúne méritos para ser candidata al Senado, Bárbara? Bueno, yo no hablo de ella. Yo hablo de lo que tiene que ser importante en el partido que es reconocer el esfuerzo, el trabajo, la capacidad, la preparación, la formación política, tener una formación ideológica. El Senado es la máxima tribuna que hay en el país y tenemos que llevar personas que conozcan, digo hombres y mujeres, que conozcan qué es el Senado, cuáles son las leyes que nos rigen y la responsabilidad tan grande que tenemos para estar en este tipo de cargos. Y esa es mi lucha, adentro del partido y afuera. ¿Cómo cayó la carta? ¿Ya has tenido algún tipo de respuestas? Pues sí, he tenido algunas llamadas, he tenido una gran respuesta, fíjense bien, no solamente de la militancia priista y de las mujeres, sobre todo muchas mujeres, también de ciudadanos que reconocen que el trabajo no solamente es buscar una candidatura y tener puestos, que podamos transformar y que podamos alzar la voz ante estas cosas. Y yo creo que podrán decir que soy polémica, ave de tempestades, lo que gusten, pero donde he llegado he dejado huella y he aportado algo. Y eso es mi, yo creo que lo mejor. Cuando dices en tu carta que en los próximos días vas a decidir tu futuro político, que vas a seguir luchando por cambiar las cosas en tu municipio, que el León, el Estado de Guanajuato y en el país, ¿qué quieres decir? ¿Qué mensaje quieres mandar? ¿Estás pensando seriamente en otras opciones que no sean el PRI? ¿O dentro del mismo PRI de la batalla? Bueno, pues estaremos valorándolo. Yo no me he reducido a una participación únicamente, como lo he dicho, en la política a través de un partido político. Tengo una trayectoria de muchos años en la Casa de Apoyo a la Mujer, una trayectoria en mi gremio, como la primera mujer presidenta de los abogados y en la Asociación de Mujeres Empresarias, en donde quiera yo seguiré aportando y trabajando porque yo creo que es una misión, una vocación que tenemos. ¿Te ves en otro partido político? Morena ya te descalificó de alguna manera, no te quieren ahí, aunque bueno, no entiendo por qué, porque están recibiendo a mucha clase de gente con muchos problemas. Digo, no digo que tú los tengas, pero en general no entiendo esa descalificación de Morena en este momento. ¿Te ves en otro partido político? Pues no lo sé, insisto, no solamente a través de un partido político seguiré participando. Hay quien piensa que está solo amagando. ¿Vander? Hay quien piensa que está solo amagando. Bueno, la mitad de mi vida he estado en el PRI, es parte de mí, entonces yo esperaría que se revisen las cosas y si no, bueno, pues tomaré decisiones, pero creo que el PRI tiene que empezar a ver este tipo de situaciones que le ayuden a poder lograr esa alternancia, porque si estamos con estas situaciones, pues mucha gente desgraciadamente ya no participará. lo evaluaremos, yo sigo en pláticas, con algunas fuerzas políticas, porque si... ¿Sí estás en pláticas? Sí, sí. Esto es noticia, esto es importante. No te pediría que me digas en cuáles, es tu derecho a reservarlo. Te pregunto otra cosa más, ¿te preocupa la denuncia que ha entablado el gobierno de Guanajuato contra ti? ¿Estarías buscando fuero? No, no, yo creo que ese tema ni me preocupa, sí me ocupa, porque ellos han... todo el gobierno del Estado ha estado encima de mí, hay una percepción que ha quedado evidente, lo atenderé, pero al final de cuentas creo que ha sido un tema 100% mediático, después de tres años, lo que han hecho, pues es absurdo. Y no me preocupo enfrentarlo, no, y aparte, bueno, es una situación que tengo muy clara y que no me va a detener para seguir haciendo lo que me toca. Pues esperamos las noticias en torno a lo que decidas, porque me parece que será relevante, voy a estar atento a ellas, estar en comunicación contigo, ¿te parece? Con mucho gusto, aquí estamos siguiendo trabajando y como lo he dicho, como un árbol, ¿verdad? Hoy te han hablado tus compañeros de partido, porque entiendo que hay muchas otras inconformaciones, inconformidades. Sí, seguramente las irán por ahí, como decimos los turistas, atendiendo la operación cicatriz, están trabajando, y bueno, pues así es la política, por eso no debemos de sorprendernos, cada que haya una elección, no se puede quedar conforme con todos, pero hay de inconformidades a inconformidades. Tú, Iri, no te preocupa ir a pedir el voto, ¿regresarías, por ejemplo, a León a pedir el voto? No tengo contemplada todavía esa situación, no estoy buscando chamba, soy diputada federal, y tengo muchas alternativas en mi vida, pero esto más bien lo hago, como lo he dicho, en conciencia y en congruencia con vida personal y política. Yo no podría decir que pasé este tipo de situaciones como si nada, cuando he enseñado a mis hijas desde chicas a que es el esfuerzo y el trabajo lo que debe de dar oportunidades a las personas, y no los privilegios. No te quiero amarrar navajas, tú no quieres hablar de Suele Echeverry, pero ella hace rato declaró que deberías estar agradecida por los puestos que tu partido te ha ofrecido, y un poco dejarle paso, en este caso, a ella. Yo no estoy en contra de ella en lo personal, estoy hablando, y lo dije desde el principio, cumplan con los requisitos, aquí no es el quien decide, hay un proceso interno que lanza una convocatoria y que dice perfectamente qué requisitos tenemos que cumplir, y aquí todos tenemos que ser tratados igual. A mí no me ha regalado nada el PRI, me ha dado las oportunidades, yo sí he ganado los espacios, mis esfuerzos, mis trabajos, a mí no me han regalado nada, sin embargo, estoy agradecida por las oportunidades que me ha dado mi partido de servir y de servir a los leoneses, a los guanajuatenses y a los mexicanos. Cuando dices esto, de que no se cumplieron los requisitos de la convocatoria, ¿quiere decir que es litigable? ¿Vas a continuar este litigio? Pues no es que estemos buscando judicializar las cosas, lo evaluaremos, lo que queremos es que la militancia, hombres y mujeres, entendamos que tiene que haber esfuerzo, trabajo, y que tenemos que cumplir con las mismas reglas que está emitiendo el PRI. Si hay una convocatoria que se lanza, que se publicita, y que nos dice los requisitos que tenemos que cumplir, vamos a cumplirlos. No es una obsesión, ni es una cuestión personal. Y así lo dije, no cumplieron con el requisito de presentar examen, Javier Aguirre, Gerardo Zavala, y Azul Egeberto. Yo no estoy en una posición de atacar, ni mucho menos, ni es una lucha contra ella. Es una lucha contra los privilegios, los dedazos, y para que el trabajo y el esfuerzo sean lo que a la militancia realmente lo motiven a participar. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho que nos des la oportunidad de conocer de primerísima mano lo que estás pensando y también, bueno, lo que estás haciendo. Vamos a estar en contacto, ¿te parece? Estamos en contacto con mucho gusto y un saludo a todos, al auditorio, y primero, bueno, la felicitación a Gerardo Sánchez, que ya inició una campaña con mucho trabajo, como desde el principio él trabajó para lograr esta candidatura, que eso a los cristianos nos da mucho gusto, que sea el esfuerzo, el trabajo y la cercanía a la militancia. ¿La inconformidad que tiene no te impedirá trabajar junto con él en la campaña? No, no, yo creo que siempre he trabajado, mi vida es el trabajo, el esfuerzo y siempre por delante las convicciones, entonces no será hoy la excepción. Muy bien, muchas gracias Bárbara y buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego.